¿Crees que puedes contra mí? Dame todo lo que tienes ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Espera! ¡Alto! ¡Eres anormal! ¡Puedes hacer lo que tú quieras! ¿Por qué diablos luchas por esos imbéciles fascistas? ¡Nosotros luchamos por nuestras vidas! ¿Acaso sabes lo que nos hicieron? Sé lo que tú me hiciste a mí. ¡No! 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 Los Outriders siempre saldan sus deudas. Ese soldado querrá ver la cabeza con sus propios ojos. ¡No! 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 ¡No!